Hola mis miniquilas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy nos encontramos en un nuevo video, como ya habrán leído en el título. Nos encontramos en una nueva pelea, esta vez entre los Nightmare de Final Fantasy Freddy's 4 y los modelos Rockstar de Final Fantasy 6, Final Fantasy Freddy's Pizza Simulator. Pues bueno, hice una encuestita ahí en el apartado de comunidad y salió ganador Nightmare vs Rockstar. Habrá otra encuesta, amasarla el día de hoy, donde preguntaré si es que quieren otra o no, quieren otra cosa. Pero pues bueno, no modifique nada, solo modifique lo que son los comportamientos para que se ataquen entre sí, para que los Rockstar ataquen a Nightmare y Nightmare ataque a Rockstar. Y ya, fue lo único que le modifique, no le modifique daño, no le modifique vida, nada, nada, nada. Lo único que no pude modificar fue lo de Foxy, ya que tiene un comportamiento como aldeano y se me hacía difícil, Daniel a lo mejor me puede ayudar, pero pues quiero evitarme eso. Pero pues bueno, ya sin más, si te gusta Fantasy Freddy's, Minecraft, si te gusta esa comunidad, te invito a que te suscribas, me regales un buen like, no sé si es que te gusta mi contenido. Y pues bueno, ya sin más, vamos con el videíto. No light can save you now. No light can save you now. No light can save you now. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!